Seguimos en vivo y por supuesto vamos país por país a ver lo que es noticia, momento de Ecuador y César García Vélez en este momento tiene detalles. Adelante César. Bien, estamos tratando de contactar a nuestro compañero César García Vélez, quien habla en este caso de la crisis energética, estos apagones de ocho horas que se vivieron en la última semana, que pero hoy, más temprano lo conversamos con mismo César, nos decía que se habían reducido de ocho a seis y de seis a cuatro, una mejora en medio de jornadas de lluvias, donde también se había comenzado a hablar de la siembra de nubes, el bombardeo de nubes como otra de las estrategias para poder contrarrestar los efectos que ha dejado esta crisis energética, además de los cambios que ha habido en el gabinete. Recordemos hoy un Roberto Luque, el actual ministro de Energía, tomando decisiones importantes al respecto, en este caso, el bombardeo de nubes que lo comentábamos más temprano. Ahora sí estamos con César García Vélez y todos los detalles de la crisis energética en Ecuador. Adelante César, cuando quieras. Gracias Andy, lo dicho contigo, tenemos problemas de conectividad por el tema de que en esta zona no tenemos alumbrado eléctrico, pero vamos a conversar a continuación con Javier Rosero, quien es vicepresidente de la Federación de Exportadores Ecuatorianos FedExports, para que nos comente y nos dé detalles de cómo ha impactado estos días con apagones a las distintas industrias exportables del Ecuador. Gracias Javier por este tiempo con DINUS. Coméntanos cómo lo están enfrentando y qué son las zonas más vulnerables afectadas en este momento en la industria ecuatoriana. Bueno, para el sector exportador no petrolero del país, en el transcurso de los últimos días, en realidad, hemos experimentado que estas desconexiones eléctricas han afectado particularmente a sectores que están vinculados a los productos alimenticios que tienen que sostener una cadena de frío. Lo propio ocurre con el sector manufacturero exportador, que al ser altamente intensivo en maquinarias, que requieren de un tiempo previo a la desconexión y un tiempo posterior a cuando regresa la energía eléctrica para volverse a calentar, hace que sus jornadas se vayan ampliando. Esto ha hecho que el sector exportador y las empresas tengan que ser extremadamente recursivo para tratar de readecuar la jornada, pero de todas maneras el impacto que hemos tenido al momento lo calculamos en alrededor de 12 millones de dólares al día en pérdida de producción exportable que no ha podido ser colocada en otros mercados. Lo positivo dentro de esto es que en la medida en la que hemos logrado tener contacto con las autoridades para ir planificando el tipo de racionamientos eléctricos que vamos a tener, en alguna medida entendiendo que la situación es compleja y que no necesariamente la controlamos, ha permitido que en algunos sectores podamos ir redefiniendo cómo se van a hacer las jornadas de racionamiento y tener al menos un impacto mitigado, pero de todas maneras hacia adelante la situación aún se ve compleja. Por ejemplo, situaciones como el camarón, el tema de las flores, que necesitan una cadena de frío, ¿cómo se están manejando eso? ¿Hay sectores en donde les avisa el gobierno nacional? ¿Van a trasladarse, no les quiten la luz en ese punto? ¿Cómo se ha dado practicidad en esta coordinación? Esta readecuación de los horarios que tenemos a lo largo no sólo de la empresa exportadora, sino también de la cadena logística hacia atrás, porque hay toda una proveeduría que no necesariamente funciona en los mismos horarios en donde se encuentra funcionando la empresa exportadora. Por lo tanto, está obligado que la jornada, no sólo con los trabajadores, sino también con todos los eslabones hacia atrás de los proveedores, tenga que adecuarse de tal suerte que vaya sintonizándose con los horarios de desconexión y cortes para no romper, como decía en el caso de alimentos, la cadena de frío. En el caso del sector manufacturero, que afecte lo menos posible la interrupción de la actividad de las maquinarias o calderos que toman entre dos, tres horas de volverse a prender, volverse a pagar. Entonces, esa readecuación nos ha llevado a todos a que la cadena logística de movimiento de los productos tenga que ir encontrando eficiencias para que pueda llegar finalmente al puerto el momento en el que es. Porque lo que ocurre es que logísticamente hablando, los horarios planificados para salida de los productos no cambian. Independientemente de lo que ocurra al interno del Ecuador con los cortes, si hay un buque naviero que dice que sale a las siete de la noche, sale siete en punto con los productos que estén. Entonces, claro, eso obliga hacia atrás a toda la cadena exportadora a adecuarse a esa situación. De esos 12 millones que tú me comentabas, ¿cuál es el sector más afectado que ha reportado o a queja pérdidas? En general, el sector agroindustrial vinculado a la parte alimenticia, que es quienes tienen que sostener, como señalaba yo, la cadena de frío. La otra parte representativa y significativa de este impacto está en la industria manufacturera de exportación, que al ser altamente intensiva en la maquinaria, necesita para poder producir dentro de sus turnos a mantener todo este equipamiento prendido, ha tenido que aprovisionarse. Y estos son costos asociados, por ejemplo, de equipamiento de autogeneración eléctrica. Y claro, son costos que no estaban previstos, pero desafortunadamente ya nuestros contratos estaban negociados a nivel internacional con una previsibilidad de por lo menos tres, cuatro meses hacia adelante. Entonces, ese descalce y ese desajuste está haciendo indiscutiblemente que vayamos perdiendo competitividad. Bueno, veía comunicados, por ejemplo, de las telefónicas en donde se hablaban de autogeneración para ayudar de alguna manera a esta situación que nos afecta a todos de una u otra manera. Pero en el caso de los exportadores, ¿ustedes tienen que incrementar precios muchas veces por ese costo que están asumiendo al seguramente utilizar plantas, utilizar hidrocarburos para poder operar con esas plantas? Aquí ocurren dos cosas. La primera, que el sector exportador no puede trasladar sus costos a nivel internacional porque simplemente el comprador en los mercados de destino sustituye… ¿En ustedes? Sí, exactamente. Entonces, hemos tenido que encontrar eficiencias aquí al interno en otros espacios. Lo otro que sí está ocurriendo es que, si bien las empresas exportadoras en muchos de los casos ya tienen capacidad de autogeneración, el problema actualmente es que no contamos con la suficiente distribución del combustible, del diésel eléctrico que permite poner en funcionamiento toda esta maquinaria de equipamiento eléctrico. Y esto es muy importante porque finalmente la manera de salvaguardar que los costos no se incrementen de tal suerte que nos dejen fuera de mercado internacional está en que podamos garantizar el aprovisionamiento regular, constante y a precio competitivo del diésel que funciona para la autogeneración eléctrica, sobre todo en el caso de las empresas que ya tienen la infraestructura al interno de su propia empresa, para generarse esa energía porque es un megavatio que dejan de utilizar de la red pública y que puede ser, por ejemplo, trasladado en menores tiempos al sector residencial o al resto del sector industrial mientras lo sigue generando la propia empresa. ¿Ustedes han trasladado sus necesidades al gobierno nacional, a los distintos ministerios que se encargan de la situación productiva del país para poderle hacer llegar cuáles serían sus necesidades si estos llegan a mantenerse hasta seis meses, ha dicho el ministro Roberto Luque? Justamente le hemos planteado una apertura de un canal de diálogo constante, mucho más abierto, con algunos criterios de planificación en las metas que necesitamos de corto plazo para que podamos sobrellevar en la mayor medida posible la situación que ahora nos aqueja, pero además entender que vamos a tener soluciones de mediano y largo plazo en las cuales vamos a tener que trabajar en esfuerzo conjunto. Esto está tomando forma, nuestra aspiración es que en los próximos días podamos ir compatibilizando las propuestas que tenemos desde el sector empresarial y particularmente desde el sector exportador, que como decíamos no puede detenerse, junto con los otros sectores empresariales que en cadena también se encuentran afectados alrededor de esto, así que seguramente estaremos dando noticias en los próximos días alrededor de eso. Finalmente, al cierre del año, ¿ustedes creen que la oferta exportable se va a reducir por esta situación o no se va a ver alterada? Nuestra expectativa es que no tratamos de mantener sobre todo los mercados a nivel internacional, porque la pérdida de un cliente puede ser bastante nociva, recuperar la posibilidad de la opción del comprador internacional de un producto ecuatoriano puede tomar años. Por lo tanto, estamos tratando, como decía, de adecuar toda la logística para que todos los despachos, y hasta el momento eso es lo que ha venido ocurriendo, todos los despachos siguen saliendo a pesar de las dificultades. Sin embargo, lo que sí está ocurriendo es esta pérdida progresiva de competitividad, porque los costos están haciendo que la actividad exportadora cada vez sea menos rentable y que en algunas actividades, si esto persiste, empiece a ponerse en riesgo la sostenibilidad por baja rentabilidad de la actividad exportadora. Así que eso es un tema que vamos a tener que trabajar seguramente en estas mesas del canal de diálogo que planteamos a las autoridades. Muy gentil, gracias. Ahí tienen ustedes a Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, hablándonos del impacto que están teniendo estos apagones en la oferta exportable de Ecuador y sobre todo en la reducción de la competitividad que se tiene que tener para poder generar sostenibilidad en esto que es fundamental para la economía nacional. Ahí tienen una arista distinta también que está afectando al Ecuador por estos apagones. Este es el informe, Andy, tú sigues con más, nos vemos más adelante con DNews desde Ecuador. Puedes apostar César García Vélez, que así será, seguiremos en contacto. Buena jornada.